Ahí está grabando. Pero no se puede ver en el suelo. Cristian. Cristian y Paco. Cristian para tomar la policía. Mira que aquí es. ¡Mario! Pone un gorro. Cuenta el viejito que haga el desorden allá, Carlos. ¡Coberto! ¡Ah, sí está allá! ¡Corre el asiento, correlo! Este berraco bien grandote que es. ¡Ah, te estás sentado aquí! ¡Cristian! ¿Puedes hacer el favor de correr estos asientos para poderla tomar? No, ahí se puede, ahí se puede. ¿Se parado? ¿Porque como están en suelos y de esa roberto? Estoy grabando. Es un video. ¿Ves un video? Las dos fotos para la foto. No, la foto la van a tomar allá. Y yo aquí haciéndote como el... Sí, 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 sí. ¡Zapate! 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 ¡Ay, Andrés! ¡Ay, por Dios! Y miradlo, la cruz. ¡Ay, miradlo! ¡Miradlo, la cruz! ¡Miradlo! ¡Pon de derecho! se pusieron los audífonos mario quieto